Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de Tecnología Educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de actividades de la unidad 4, la implantación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. La implantación es una fase muy importante, ya que se prepara y se pone en marcha el proyecto desarrollado. Desde una aplicación sencilla hasta un sistema complejo tenemos que tener en cuenta una serie de factores como la tecnología subyacente o los riesgos potenciales. Los fallos y retrasos en la implantación crean otros problemas a largo plazo, como el rechazo por parte de los participantes, de ahí la importancia de afinar. Como en todos los proyectos, las personas son un factor determinante. Comprender el proceso por el que se abraza la tecnología y las variables de esta ecuación es algo que nos desvela el modelo de aceptación tecnológica TAM y que va a servir a los responsables del proyecto para asegurarse el éxito. Precisamente, la presencia del factor humano va a generar resistencias a la utilización de la tecnología. Estas pueden suavizarse e incluso neutralizarse mediante diferentes estrategias como las presentaciones efectivas, los evangelistas o los grupos tractores. La matriz de integración tecnológica TAM nos da una idea del nivel de integración tecnológica y puede usarse tanto en la implantación como en el diagnóstico inicial. No solo identifica el grado de autonomía que tienen los alumnos sobre la tecnología, sino que también nos da una idea del uso de las prácticas pedagógicas involucradas. Cuando es el líder ECTEC y su equipo los encargados de la implantación es importante tener en cuenta algunos aspectos técnicos que son generalmente los que más problemas dan. Las copias de seguridad o los entornos cerrados no son más que algunos de ellos. La medición, al igual que en otras fases del proyecto, cumple un papel fundamental en el análisis de la eficacia del sistema y nos va a permitir mejorar sus tres aspectos principales, la pedagogía, los contenidos y la tecnología. La difusión, por otro lado, tiene una doble función. Cuando es interna ayuda a crear un mejor entorno de trabajo y una mejor comunicación. Cuando es externa el centro puede mostrar sus buenas prácticas, servir de ejemplo y atraer más alumnado.